El día de ayer Sony Pictures presentó un nuevo clip de Spider-Man No Way Home en el cual se pueden apreciar unos segundos de la batalla en el puente en donde el Peter Parker de Tom Holland se enfrentará por primera vez con los villanos Doc Ock y Green Goblin El clip tiene una duración de 50 segundos y a pesar de mostrar una mayoría de imágenes que ya se han visto en anteriores adelantos deja algo de contenido nuevo y más de un detalle para analizar El clip comienza con la llegada de Otto Octavius al puente Aquí podemos ver la reacción de Peter Parker al saludo del doctor Octavius donde le pregunta si acaso se conocían de antes Otto le pregunta qué ha hecho con su máquina refiriéndose al reactor de energía que construyó en Spider-Man 2 En la película del 2004 es el mismo Otto quien se sacrifica en el río para destruir el reactor En No Way Home los brazos mecánicos tomaron el control de Otto al tener destruido el chip inhibidor Por esto no puede pensar racionalmente y los brazos le hacen creer que Spider-Man es quien en realidad destruyó su máquina En este momento durante el clip se puede escuchar de fondo las notas del tema original del Doctor Octopus compuesto por Danny Elfman para Spider-Man 2 de 2004 Recientemente tuvimos una filtración del soundtrack completo de la película compuesto por Michael Chiagino Este fragmento en el nuevo clip confirma la veracidad de aquella filtración Escapando del Doc Ock, Peter intenta atrapar un auto que está al borde del puente y está por caer en unas vías de tren El clip nos da un vistazo a la persona que está dentro del auto y se trata del personaje de la actriz Paula Newsom a quien ya vimos anteriormente en los adelantos Paula Newsom interpretará a una administradora de la Universidad MIT Peter, MJ y Ned solicitan el ingreso en el MIT en la película y se les deniega la admisión debido a toda la tensión negativa que rodea la identidad de Peter Después de que el hechizo que el Doctor Strange intentó hacer para que todo el mundo se olvidara de la identidad secreta de Peter fracasara, Peter decide intentar encontrar al personaje de Newsom y hacerla cambiar de opinión Es aquí donde la encuentra atascada en el tráfico de camino al aeropuerto y esa es la toma que vemos en el primer tráiler Este fue el nuevo clip revelado de la película Espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis y nos veremos pronto con más videos